hola hola bienvenidos a un gameplay de un nuevo juego hoy toca los picapiedras los picapiedras la película un juego que hicieron hace bueno cuando salió la película del año 90 y años noventa y tanto me acuerdo yo que fui al cine incluso a verla un juego que lo alquilé en la en su época para super nintendo cuando la tenía que iba a los veranos al pueblo y como no había dinero tenía que pasarme el juego a base de alquileres y este fue uno de los que alquilé pero nunca logré pasármelo así que qué mejor momento que intentarlo ahora he estado probando antes que he cambiado los botones para que saltase más fácil a ver si puedo lograrlo lograrme pasar el juego la verdad es que no me acuerdo mucho del mismo pero creo que era chungo de narices a ver este salto deberá pegar esto que hacía lanzaba la bola de bolos y este vale si los botones de arriba no hacen nada vale pues vamos leo y este salto deberá pegar este salto deberá pegar esto que no lo haría Ah, vale Hay que dejarlo pulsado Eh, apareció el de abajo ahí, por la cara Vamos allá En este juego cuesta agarrarse, eh Vale Eh, otro Epa Bien Vale Ah, la piedra de verdad Eh Ahora Está bien La bola de bolo, pero Se pierde Alguna vez se pierde otra vez en nada, no, bloqueo Hay que pulsar un botón Fuera Mi bola de bolo, ¿dónde se ha metido? Espérate, que ahí arriba hay una rana Me ha rellenado la vida O sea que aquí cuando te quitan toque Ah, mirá donde está la bola de bolo Cuando te quitan toque es como el Doom Que la cara se va... Vale La cara se va deformando Pero yo no sé cuánto toque tendrá esto Ahí esto que... Eh, esto que es Eh, un frisbee Ese hombre tirando frisbee En el prehistórico Eh Y... Ah, nada Ya de aquí Nada, que tiene que saltar Vamos allá Aquí cuando vea un hueco libre Tiro la bola A ver si huela Pero vamos Parece una porca Eh, otra Hay dos Hostia, el hueco quita toque incluso Uh, que chungo tema Eh, eso que es Dos frisbee Uno tras de otro Por cierto No sé Como no estoy escuchando la grabación O sea El streaming Ah, da Joder Como pica esto Eh No sé si Se estará notando la diferencia Entre nuevo micrófono Porque me he comprado Un micrófono nuevo Y ya Los pedidos de Anteriores Streaming No se debería escuchar A ver si es verdad Pues yo he hecho incluso pruebas Y parecía que iba bien Esperemos que ahora El streaming en directo No falle Aquí cayendo una cuesta Hay un hombre siempre Siempre hay un hombre ahí Arriba Para tirar una roca Fuera de aquí Nada, que no Ahora Ah Ahí llegará No llegará Si no llega por el otro lado Tendrá que llegar por aquí No hay otra salida No Me queda un toque Eh Ahora Eh Otra vida buena Vale, guay Los freebie Como los odio Mira que más lento los freebie Pues más difícil son Quiero llegar allí arriba Alguna vez llega Otra vez no Nada, que no Sabía que la función De mirar hacia abajo Serviría Serviría para algo Ahí Bien Eh, una cuesta Seguramente un tío Ah, está claro Con una roquilla arriba Entonces Las cabezas De los picantes Eh La cabeza De los picapiedras Cuando tiene la vida entera Te da una vida Y cuando te quitan Todo que te rellena Tiene pinta, ¿no? Segunda pantalla Vamos allá Eh Bola de bolos Y la joya Que no sé para qué sirve Eh Joder Como odio El de los freebie Fuera Aquí cuesta O sea Tío Un tiro Que tiró a una roca Pero vamos Está más claro ¿Qué? Uh Estaba clarísimo Ahí hay otro De los freebie Que te he visto U Nada Pues mancho Lo de los freebie Lanzan freebie Por todos lados No hay otro No hay otro No hay otro Estaba claro Estaba claro Pues mancho Chungo de nariz Esto No sé Yo me acuerdo Que lo Hay Vida También dan buenas Vida Vamos Aunque sea medio Chungo Pero Te rellenan De vez en cuando Si yo sabía que jugaba Era chungo Porque vamos Si no recuerdo malo Al que dos o tres veces Y que no lograba pasármelo Y esta Este mundo O la Sinfonía Esta de este mundo Vamos No jugaba Desde hace Ahí abajo Tiene que ver Yo que sé Cuánto 14 o 15 años Yo no sé Ya cuánto Tiempo Y se me ha venido Otra de la mente Ya O sea que En esta pantalla Yo de pequeño Estuve Pero Tiempo Ya Tiempo Claro También Antes Era Más Manco Tardado en Pasarme Las cosas Tela Marinera Y este Solo Podía Alquilándomelo Hay que Imagínate Vamos allá Bien Pues esta Significa Roca Que va a caer Vamos Está claro Ahí está La roca ¡Epa! ¡Eh! ¡Uh! Un milagro Otro de Frisbee Joder Frisbee leche Por culo que dan Y es que Todos lanzan Frisbee Vamos Hacia arriba Hay tiempo Eso es tiempo ¿No? Sí Se ve que se agota El tiempo ¡Eh! Se ve que se agota El tiempo Aquí también Vale Guay Venga Eso no se puede Matar ¿No? Es que no lo voy a Intentar Porque Aquí las vidas Están justas Espérate Voy a lanzar Una Ah pues sí Bueno Lo necesito Para que me empuje Hacia arriba Cuando sea necesario Ahí abajo Hay algo ¿Verdad? Por ahí abajo Hay que ir Ah está claro Que es Bueno Ahora abajo Si veo que es Por aquí ¡Eh! ¡Uff! Lo han lanzado Por alto O sea Encima ya no lo lanzan RAS Solo ¡Veo! Un trofeo Lo veis Había que volver Lo lanzan Por alto Ya los cabrones Pero Y encima Frisbio Joder Tocó el chumo De narices ¡Uff! ¡Uff! Aquí Enfrente Allí Tiene pinta ¿No? ¿Llegaré? ¡Uff! ¡Uff! ¡Un milagro! No Tiempo A ver A ver Fuera Joder Yo tengo cuatro bolas Voy a lanzar algunas ¿No? ¡Uff! Vaya porquería Ahora No hace nada Cuando hay cuesta arriba No hace nada Hay que lanzar la cuesta abajo Y hacer de los frisbios Por ejemplo Aquí Es un buen sitio Y no ha hecho nada Pues vaya porquería Voy Voy Ahí no hace nada Cuesta Significa que anima A la zona roca Pero pronto Eh Ahí abajo hay cosas No debería haber subido Por aquí Ahí ¡Oh! Pedazo de llamante Que me he sacado Uff De tiempo voy justito ¿Eh? Creo yo Yo no sé cómo Cómo es de largo esto Vale guay Vale guay Eh Bola bola Por ahora Solo puedo conseguir Seis piedras Coño Solo tengo tres toques Desde el principio Venga ya Oh Dios No ve Una de la larga La pantalla La verdad es que la bola de bola es una mierda No sé para qué está Supongo que en futuras pantallas Habrá más cuesta abajo para lanzar la pelota Pero vamos Por ahora la puta Bueno Bueno Joder con el mierda este No freebie como lo odio Y la rana ahí arriba No puedo saltar hacia arriba porque está la rana Dos Joder Mira que ahí existe para que caer Po judosto cuando pasa este es chungo de narices este juego o yo soy un manco también supongo que contra mas tiempo pase solo puedo conseguir 6 bolas interesante una vuelta abajo no se si ha hecho algo pero bueno ahí he dado alguien o una rana o un tío de frisbee ahora lo que estoy viendo es que hay 3 monstruos en todo el juego el que lanza la roca, el que lanza el frisbee y hasta el frisbee aquí dando por culo la rana y yo que ha pasado ahí joder me voy a poner serio ya voy a comentar poquito porque porque esto necesita precisión milimétrica vamos ya y además necesito por ejemplo la vida que hay arriba la vida que hay arriba la necesito joder no venga jabalí ven para acá así que no me tienen que quitar ningún toque ahí vamos pues ya me he puesto serio y encima lanzando piedras para todos lados yo ya eso de acercarme nada a base de pedrazos o de pedradas más que pedrazos a base de pedrazos sobre todo los de frisbee que son unos cabrones arriba estaba la bola de bolo no me interesa y y hay algo y Vamos, Dios de los frisbees, que te lo lanzan cuando menos te lo esperas. Pa' tan tranquilo... ¡Avalid! Nada que no. ¿Que pasan de mi? ¿Donde estas? ¡Hola! No me digas que no hay jabalí. Esto que juego, eh. Ahora, ahora aparece, ¿no? ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿Por qué te ca...? Uy, yo que he estado jugando en serio. Nada. Ya que ni jugando en serio puedo. Aquí había un tío que lanzaba la roca por encima y hay que agacharse, ¿verdad? Está claro. ¡Pum! Todas las cosas ya le he dado. Pide un tesoro, guay. La verdad es que no se para que estoy consiguiendo los tesoros. Bueno, a lo menos después van algo por ellos, ¿no? Esto era chungo de narices. Y lanzaba los freebies también. ¿Lo ves? ¿Los freebies eso? ¡Llega! Guay. No se comparen su g объ steam. Aquí está, ¿qué es eso? Fue un loter rara y no os he peleado. Pues por el cuento, que quiero essence Alrighty! Aquí está, ¿vamos por el cuento, pero como prepara gente piso al juego? Y que va que... ¿Qué ha pillado ahí? No da igual Vamos allá Estos chungos de narices Imagina que hay tonterías Vamos allá Vamos a hacer una bola A ver si elimina algo Por favor, no tío con frisbee Tío con frisbee no Eh ¿Dónde estoy? Joder Guay Me ha hecho estos chungos de narices De milagros, me he salvado Llega ya al final, por favor ¿Cuánto le queda? Ah, menos mal Gracias Gracias Tercera pantalla, joe Será el jefe ya, supongo, ¿no? Si tiene jefe, no me acuerdo yo Ah, estaba claro que tenía jefe Hostia Eh Hijo de... No me diga Eh, ¿hay una vida arriba? Hombre, pero... ¿Hay dos vidas arriba? ¿Y cómo lo consigo? Ah, subiéndome ahí Guay Mierda para mí Joder, macho Aquí me lo cargo yo ¿Eh? Joder, macho No me diga que aún continúe Uff, este chungo de narices, eh Con razón Con razón No me lo he pasado yo de pequeño No Me eché O sea que para esto está la bola de bolo Para lanzarlo así, guay Vaya, venga, ahí te voy a coer Nada, que no Venga, que a poco ya le queda una estrella Que supongo que será la vida Nada Venga, el último Que le queda un toque Ah, eh Que tiene muerto ¿Cuánto le queda esto? Nada Joder Nada Ah, por fin Eh, la vida Ah, que la vida la coge cuando lo matas Uy, primera pantalla Betty Bigs, Blue Ribs Betty Bigs, Blue Ribs Eso creo que es la contraseña, ¿no? Mierda, no estoy leyendo Betty Bigs, Blue Ribs Ja, ja, ja Oh, no Debo rescatar a Peebles y BamBam Me han secuestrado Oh, no Va Betty Rock Creo que es el primer juego de Super Nintendo que veo que tiene pantalla de carga Porque hasta que no salga Eh Toque ¡Hostia! Esto me acuerdo yo ¡Hostia! Esto era chungo de narices Me acuerdo yo que rescataba Después rescataba a los dos A los dos, al BamBam y a la chica Y tenía que poner debajo de los dos Estos chungos de narices, tío ¡Hostia! Pero es increíble Está increíble esta pantalla, tío ¡Hostia! ¡Que guapo! ¡Que recuerdo! ¡Ah! Nota ¿Cómo volaba esta pantalla, en serio? Hostia Ya empezaba lo chungo Tienes que jugar con los dos Hostia que basta Que recuerdos increíbles No ves si morí aquí veces Hostia Y es que después las niñas Es que van a distintos ritmos Que recuerdos en serio No me acuerdo ya de esta pantalla Pues no me acuerdo que de pequeño Moriría infinitas veces Aquí Ya más o menos controlo el ritmo Si venga ya ¿Cómo voy a coger yo eso? No se lo creen ni ella Joder macho Qué puto lío Me voy a marear Banco de vez de rap Hijo de No ves Es que chungo de narices Se ha embalado de repente Es claro Te cambian los ritmos Y te queda clavado Mira el matona de Del año De manera extraña Yo espero que si me matan No vuelva al principio del todo Porque es que no me acuerdo Vamos por eso Uy me lo he pasado Ban Ban Me he hecho ¿Qué pasa? Bien hecho Fred ¿Qué? Barney Que conmovedor Vamos Barney Es hora de irnos Eh Fred Auxilio Pablo Que se van a Pablo Oh no Ban Ban Haces mangroves Jungle Ah Salve una pantalla Pues ahí me acuerdo yo De pequeño noobie Vamos Es que Que recuerdo No me acordaba yo de eso ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Ah mira Guante Hostia Queta Esta me lo recuerda un poco Esta me lo recuerda un poco Je Hostia O sea que eso lo que hace es ¿Qué puto lío era esto? ¿Qué puto lío era esto? Hay que ver que vas a la roca ¿No? Ah no Con esto Por la cara ¿Qué coño Está pasando aquí? Nada Nada que no Hola Ahora Que tengo que Ahora Ahora Que tengo que Policia Ahora Caigo ahí Me matan ¿No? Por la cara Está chumido de nariz Esta pantalla Está chumido de nariz Y dos jabalí Sí Pero aquí Va a ser que no Aquí va a caer un mono Cuando veo Cayéndose Es que hay algo arriba Pues no Pues sí Pues no Pues sí ¿Qué tengo que hacer Con la roca Esa tía? ¿Moverlas aquí? No 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 tengo ni idea de lo que hay que hacer Ah, pues sí, saltaba ya ¡Eh! ¡Joder, con el cabalí! ¡Otro! ¡No, che! ¡Voy! ¡Por lo que necesito vida, no! ¡Pum! ¡Ah, esto es lo que necesitaba! ¡Eso es! ¡Un mamú! ¡Qué susto! ¿Qué hará eso? ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué susto! ¡No hay un botón! No sé qué hará Hostia, con la gara Está bien, está bien ¡Pum! ¡Uh! Pues me quedo sin pedra ahora ¡Necesito piedras! ¡Para el siguiente puente! Hostia, no sé yo que podía subir por ahí ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡No cae! ¡¿Por qué no cae? ¡Fuera! ¡Vale! ¡Pedro pica piazbra! ¡Ya! ¡Batame tú! ¡Soy más listo que tú! ¡Uy! Este juego era chungo de narices Con razón He quitado un toque de más de encima Y ahora desde el principio, ¿no? Que chungo este jue... Tío, porque me han quitado un toque ahí Me he metido yo con la... ¡Joder! Y ahora este Te juego el chungo de narices Y ahora me matan otra vez ¡Bien! La verdad es que ahora que lo pienso Para que caete, mono No se caer, mono Bueno, tú te lo pierdes ¿Esta roca? ¿Para qué está? ¿Para lanzarla para allá? Sí, tiene pinta Pero es que aquí... Si aquí no había nada, ¿no? Aparte de esto ¿Qué otra cosa hay por aquí? ¡Joder, macho! ¿Y esto para... ¿Para qué está esto? No para nada ¡Uy! ¿Y ahora qué hará allí? Sí, está Para una joya de mierda Que no sirve para nada ¡Uf! ¡Vamos allá! ¡Qué poco me gusta tú, mono! Gorila, o lo que seas ¡Uf! ¡Qué milagro! ¿En serio? ¿Es que ponen el arro ahí para que no ve? Para no poder ver ¡Sáltalo! Nada que no ¡Vale, vida! ¡Vale, vida! Vale, bien ¿Y ahora qué hago? ¡Horre! Bon, botoncito No sé para qué sirve Pero bueno, yo lo pulso ¡Pon! Fuera Por aquí Y al siguiente La base me gusta La base de la... De la pantalla ¡Pum! 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 ¿Cómo te engañan? Lo de la hoja Cae en algunos sitios Y en otros sitios no Uy, estos chungos de nariz antes han muerto aquí Tío, es que ¿Por qué te matan del tirón? ¿Por caerte? No lo entiendo Deberían quitarte un toque como mucho Uf, qué chungo tema Uf ¡Ah! Bien, menos mal Dangle 2 Dangle 2 Aquí le he lanzado una bola ¡Uy, subí! Que bicho más feo Es como el del Freebie, pero lanzándolo rápido Ahí hay un mono, se veía Descarado Es como el del Freebie, pero Escupiendo toda leche A ver, ¿dónde me lleva esto? Uy, qué salto Joder, dos monos, uno tras de otro Estos chungos de nariz La música un poquito así como Crash Bandicoe, ¿no? Joder, macho Un poco de graba Un poco de Donkey Kong Country Cosas así me escalas raras En esta montaña tiene pinta de que vamos a tener que escalar Uh ¿Ahora es que te parió? Un lagarto eso Y ahora no aparece el jabalí ese Y al principio no, por favor Nooo Toma Te veo Peor no se puede esconder ¿Por qué? Tío, este juego es chungo de narices Tampoco tendremos esa pantalla, ¿no? Pero En esa pantalla de todas las hojas caen Golidón Esta Aquí no se andan con chiquita Aquí ya no te engañan Aquí te... Vamos Como te lo pienses mucho Venga por ti Aquí hay lagarto que te escupen por todos lados Hijo ¿Y eso cómo lo esquivo yo? Hijo Hijo de ¿Dónde estoy yendo? Yo estoy tirando para hacia arriba Y a donde me llevo Me cago Todo el mundo escupiendo para todos lados Pon En la cabeza ¡Eh! ¡Uf! He hecho un madre ahí Escribando en el último segundo ¿Cómo le he hecho he muerto ahí? Por favor, que alguien me lo explique ¿Cómo me he caído? Y ahora no me dan vida ¡Jo! ¡Ah! ¡Otra vez gorila! Ya es que no estoy teniendo cuidado Ya me voy a saco Me desconcentro con las tonterías Todo el mundo escupe ya Todo el mundo se cae de los árboles La verdad es que este juego Bueno, ahora me está gustando Lo que le falla es que los enemigos son tres En cada mundo Ahora Esos tres enemigos son unos cabrones de cuidado Fuera Joder, macho ¿Pero yo cómo esquivo eso? Saltando ¡Uf! ¡Uf! ¡Hijo de! ¡Hijo de! ¡El último continuo El último continuo ¡Pum! En toda la cabeza ¡Uf! Otra vez he hecho Matrix ¡Uf! Dos Matrix seguidos ¡Llega por tu tatis! ¡Venga! Vale, esos tres gorilas afuera ¡Uf! ¡Qué chupo lo había visto! En serio Es que esto es ¡Vaya mierda de bola de bolo Que no llega a ningún lado ¡Pum! No, 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 no! ¡Joder! ¡Pum! ¡Pum! ¡Suscríbete! Me dan vida por aquí, mola maestría, yo para que digo que hay pocos enemigos ¿Cagón? ¿Cagón? ¿Pero ves menea? Bueno, te he visto ahí ¿Eso caerá? ¿No caerá? A ver, eso es para coger el trofeo, ¿no? Si, esta es la más chungo, pero te dan vida y cosas así, ¿no? Coño, fuera de aquí ¡Uf! ¡Uf! ¡De milagro! ¡De milagro, niño! ¡Ay, no puedo pasar para allá! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Qué chungo tema era eso! A ver, el jefe, ¿no? No me diga que no es jefe, que es tercera pantalla Mientras no sale la gente que escupa, que son las que odio Aquí hay un mono, estaba claro ¡Necesito vida! ¿Por qué no me recargan la vida de una pantalla a otra, tío? Tan difícil, ¿eh? Tan chungo, ¿eh? Que me den vida Y los monos que aparecen de ninguna parte ¡Eh! Por ahí abajo hay cosas Por ahí abajo hay cositas ¡Epa! A ver, ¿qué me encuentro? Un mono me encontró Para empezar A medida que, con una mierda bola de bolo Tiene que bajar hasta aquí abajo ¡No! Este juego encima te engaña con las tonterías ¡Te engaña! ¡En serio! ¡Yo es que pego demasiado! Creo que tengo que lanzar más piedras y pegar menos, ¿eh? ¡Eh! O sea que estaba puesto y ahora Si le pega, te lo quitas ¡Hostia! ¡Ah! ¡Para que se caiga el mamú! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios mío! ¡Cómo ha corrido! ¡Ay! ¡Me cago! ¡Oh, Dios! Que aparezca O sea, si me dieras más vida No me molestaría tanto Pero es que te dan toda poca vida Tío, ¿cómo llevo yo ahí ahora? ¡Ihh! ¡Qué milagro! ¡Hostia! Encima es uno que escupe Te odio con todo mi gana A ver que me encuentro aquí abajo ¡Eh! ¡Pero por qué se parte! Dice desde el principio Te juego el odio ¡Con todo mi gana! ¡En serio! ¡Este juego es chungo de me dice! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 Ok cae un mono ¡No! ¡Joder, que estaba mirando hacia el otro lado! ¡Ah! Y ahora no puedo coger la vida aquí ¡Pff! ¡Qué inútil! ¡Qué inútil! ¡Por favor! No me jodas Y el otro escupiendo Y el otro escupiendo Pero No me jodas Al carajo Player 1 Has entrado en el highscore table Al Eh Del Estoy chumo de nariz Ya está ¿Cómo he quedado? Décimo Bueno Entonces al menos me quedan pocas pantallas, ¿no? ¿Y ahora cómo he cuidado con diseño? ¿Te la puedes tallar por defecto? A ver No ¿Cuál es la contraseña ahora? Espérate Voy a retroceder Si puedo retroceder o no puedo retroceder ¡Pipo pero bi Mira voy a mirar en Game Facts Rápido por que Y es que ahora no apunta la contraseña y un coñazo A ver Jungle No me jodas, encima la primera pantalla de Jungle Bam bam, es mal Rook No 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 veo si hay verbo Ma, maig, es che Small Rooks Me está corriendo mirando desde mí A ver si sale este bien Ah, ahí está Bam bam, maig, maig Se me pasa por no apuntar las cosas que no apunto, y claro que chungo tema, ¿no? bueno, pues vamos al río otra vez desde encima de la primera pantalla joder, y encima empiezo, fenomenal empiezo vente pa' abajo nada que no bueno, pues tú te lo pierdes joder, macho esto es fatal para qué está esto aquí, en serio pam, 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 pam creo que es un mono, o no cae un mono uff que esta primera pantalla era chungo uh, cae, ya corre una mirada de salto y cae en medio bueno, por lo menos me rellena la vida algo y algo eh, baja hostia, pedrín a ver, ese mira que lentito comparado con antes el otro que se embala se embalaba demasiado por cierto, ese botón es para el que está que dice no, no se para que está no, no he visto yo plataforma aquí lo bueno que tiene esta primera pantalla no hay gente que escupa vamos, está de arriba venga, bonito, cae te lo estás deseando nada que no cae es que algunos caen, otros no toma, poca eh estos chungos de narices me molan los juegos que ponen monos de voces de fondo bueno, monos de voces voces de animales vamos, más que voces de monos venga, bien vamos allá segunda pantalla ya van a aparecer aquí la gente que escupe que no recuerdo todas las posiciones de todos los enemigos tío, lo siento no tengo memoria tan buena pues si no recuerdo mal y seguramente recuerdo mal porque ya estoy viendo que no recuerdo mierda creo que en la jungla fue hasta donde llegué de pequeño porque yo después de esto no recuerdo nada nada, nada, nada ya del juego y eso que tenía contraseña y todo pues para que vea que es que este mundo no conseguía pasármelo sobre todo por la mierda de esa gente que escupe que no me acordaba yo de ellos pero seguramente de pequeño vamos lo fliparía viendo a esta gente que escupe dando por culo y ahora este aquí dando por culo otra vez me cago ahí me podía haber dado una vida yo con las tonterías nada vale vale, vamos nada esta es tu casa, hombre ya disparando ya no hay que saber escupir todo el día escupiendo ni de coña o sea que en ver ahora que estoy me he fijado los trofeos de esa porquería nada más que sirve para jode macho los trofeos de todo eso nada más que sirve para para el ranking jode macho el tío que escupe para el ranking final vamos otra vez como lo odio jode un tomigana a la gente que escupe esa es que encima por un toquecito aquí hay una vida y no la puedo conseguir porque me quitan el toquecito también el que se inventó que la o sea que la misma vida te sirve para rellenarte y para darte vida le tendrían que ver despedido al día siguiente porque que no por un toquecito no te dan una vida que yo no te digo que no te rellen la vida pero que haya dos que diferencien dos cosas que haya por un lado que te den vida y por otro lado vale no me y ahora que ha pasado ahí me cago en suma y aquí hay otra vida en serio lo veis es que me martirizo yo solo me martirizo yo solo yo ya no sé si es culpa del juego que soy muy malo culpa de los dos mira, yo paso ya paso de de tu vida me voy por aquí si gano menos puntos pues gano menos puntos bueno me voy no joder macho que disparan a la vez encima no me jodas que todo esto es para el trofeo es asqueroso que grande que grande este juego es lo más grande que he visto en mi vida no me jodas no me jodas este juego es lo más grande y lo tomo por culo todo y lo tomo por culo todos ya no me jodas ya no me quitan vida que guay hay viditas 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 para el señor los pica piedras aquí no hubiera pensado que un videojuego de los pica piedras sería tan chungo venga si puedo conseguir las dos vidas de guay uff que chungo tema oh las dos vidas guay perita bueno por las dos veces que me han matado ahora por fin me ha salido algo bien y ahora por qué no salta joder tío el mando ese que ha pillado algo vamos ya a la tercera a la vencida me ha salido algo bien menos más vamos ya quita bicho pum ahora voy bien voy concentrado sin que me quiten toque de vida joder por aquí nada y me tienen que quitar vida de guay en verdad en verdad no sé por qué no lo he lanzado y nada joder uff no me acuerdo no me acuerdo fuera mono fuera mono fuera mono ahí tía fin bien 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 otra cosa buena que tiene bueno buena buena entre comillas o sea mala malísima que no te rellenan vida tío cuando termina la pantalla ¿por qué? ¿por qué me queda un toque? no tiene sentido ninguno encima que el juego de chungo no te rellenan la vida ¿para qué? borila borila joder con el mono me no he visto las hojas me he visto las hojas ¿por qué hay hojas? no te rellenan la vida bueno te rellenan la vida y nao ¿por dónde hay hojas? ¿por qué hay hojas? allí está toma un palaleante ¿baja por aquí? ¿baja por aquí? Y ahora este será el más muy lanza que va a... ¡Uhh! ¡Corre! ¡Uff! ¡De milagro! Dios, eh. La música es Crash Bandico total, eh. Por lo menos esa parte. ¡Pim! 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 ¿Allí hay cositas? ¡Eh! ¡Hijo de! ¡Que no te he visto! ¡Que no te he visto! ¡Ah! ¡Entonces es el que me disparaba antes! Nada, que no. Pues una bola de volumen. Y no hace nada tampoco. ¿Tiene que ser gorila? ¿Hay un gorila por aquí? Vamos, vamos, tú te lo pierdes. Aquí también cae un gorila, si no recuerdo mal. Pon. La chola en la cabeza. Venga, vamos ya. A la parte chunga. La parte chunga de los bocos, vive. La parte chunga de los... Ahora me caigo. Vamos ya. Por lo menos ya no está el tío que escupe. ¡Mi cabr... ¡Mi! ¡Pero por qué te agachas! ¡Por qué te agachas! ¡Qué malo soy! ¡Pum, pam, pum, 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 pam! Mira, ahí te queda. Yo paso, yo voy a tope ya. ¡Ah! Ya no puedo conseguir la vida. ¡Horre! ¡Vale, vamos! No, si yo me voy a tapar de la gorila. ¡Uf! Pues pensaba que me iban a matar. Me queda un toque, ¿eh? Me queda un toque. Voy a conseguir la vida y después vuelvo hacia abajo. Porque no me fío ni un pelo. De mis habilidades. De mis habilidades, vamos. Que hoy estoy un poco manco. Un poco mucho, vamos. Venga, bien, guay. La vida. Vale, volvamos hacia arriba. Pam, pam, par, pam, para, pam, para, pam. Vamos ya, la parte chunga. Venga, concentración. Es que chungo tela, ¿eh? ¡Uf! Menos mal. ¡Vámonos hacia arriba! Que me queda una vida, por favor, no mueras. No mueras, por favor, te lo pido. ¡Eh, vida! Menos mal. Bueno, ya puedo morir si quiero. Hostia, pedrín. ¡Eh! Final, final. ¡Eh! Bien. Mundo pasado. Junga 4. Joder, que hay cuatro pantallas de la jungla. El jefe, ¿no? Supongo. ¿Esto qué es? Esto qué es, toqué, toqué, toqué. ¡Hostia! No se dio eso. Vale. ¿Cómo esquiva? Madre, que te... Chungo de nariz esto, ¿eh? Pong. ¡Ih! ¡Pong! ¡A los dos nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Pong! ¡Ih! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oye! No vamos a quitar ningún continuo. Cliff High Hot Hughes. ¿Barnie, te encuentras bien? Sí, estoy bien. ¿Has visto a Cliff? Cuidado, Barney. ¡Socorro! Vale, Fred. Cliff, si soy yo, Cliff, sígueme, si te atreves. ¿Barnie? ¿Perdón, no es Pedro y Pablo? ¿Barnie será Pedro, no? No, pues, Barney es Pablo y Pedro es no sé quién es. Volcánic. Aquí nunca he llegado. No recuerdo yo esto para nada. Yo me voy a quedar en la jungla siempre, ¿eh? ¡Uh! ¡Hostia! ¿Qué me ha quemado? ¡Hostia, Pertín! ¡La madre, qué! ¡Uh! Esto va a ser chungo de narices. Continúa, me queda un continuo. Volcánic. No sé para qué está la roca, pero bueno, yo la pongo en su sitio. ¡Hostia! ¡Ponle cara! ¡Hijo de...! ¿Quién se ha inventado eso? ¡Uff! Esta pantalla va a ser chunga de narices. ¡Y los tíos que escupen! ¡Y los tíos! ¡Esto va a ser chungo de narices! ¡Y los tíos que escupen! ¡Presurve, por favor! ¡Y! ¡Ay, qué susto me ha dado! ¡Ey! ¡Ay, Dios mío! ¿Esto para qué está? La piedra esta. ¡Asquerosa! ¿Para ponerla aquí? ¿Qué hace? ¡Me cago en...! ¡Y muerto! ¡No ve! ¡Joder, Nacho! ¡Joder! ¡Bien! ¡Cáete! ¡Quítate! ¡Se quita en el último segundo! ¡Tochungo de narices! ¡Nices! ¡Nices! ¡Es que es aleatorio total esto, eh! ¡Ya está muerto! ¡Ya estoy muerto! ¡Es aleatorio total! ¡Es que no tiene un timing ni nada! ¡Eh! ¡Ten suerte! ¡Pum! ¡Ten suerte! ¡En pi... ¡Y muerto! ¡Y sale ahora! ¡Odio este juego! ¡Lo odio mucho! ¡Odio este juego! ¡Lo odio mucho! ¡Nada! ¡Me comí ahí... ¡Un beso de pollo! ¡Oye! ¡Qué pasa! ¡Ábrete! ¡Nada que no! ¡Me cago en...! ¡Venga! ¡Venga! ¡Para hoy! ¡Hola! ¡Venga! ¡Para hoy! ¡Hola! ¡Nada que es un timing pero tarda 3 años en salir el timing! ¡Venga ya por favor! ¡Para hoy! ¡Que te cuesta! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Abrete! No lo veas, dios mío de mi vida. ¿Hola? ¿Eso es un bujo o algo? ¿Hola? Me cago en... Nada. Vamos a matar todas las vidas. Nada, siga... Fuera. Pues nada, gente. Lo voy a dejar por aquí porque esa última pantalla me ha vuelto loco y me ha comido la cabeza. Me ha rayado. ¿Intentaré completar el juego otro día? Vamos... Yo no sé cómo iré de lejos pero... más o menos iré por la mitad a lo mejor o me quedan dos mundos... Bueno, ya lo veremos. Gracias por verme y hasta luego.